El fin de semana pasado llegó la primera ola de frente frío, atrayendo a una gran cantidad de visitantes a la montaña He Juan en el condado de Nantou para disfrutar de la nieve. Esto provocó que el estacionamiento estuviera completamente lleno. Algunos afortunados que encontraron lugar para estacionar decidieron disfrutar al máximo de la experiencia, reproduciendo música electrónica a todo volumen a través de sus vehículos. El personal del Parque Nacional de Taroco indicó que como los visitantes no estaban en las áreas específicas, no se impondrán multas. Solo se les aconsejó a los visitantes a no afectar la calidad de la experiencia de otros turistas que suben a la montaña. El personal del Parque Nacional recuerda que aunque solo se emite multas de 1.500 dólares taguaneses por ruido excesivo en áreas designadas como las zonas de campamento o de drones, si es en el estacionamiento, solo se brindará asistencia. Sin embargo, también enfatizan la importancia de no afectar los derechos e intereses de otros visitantes para que puedan disfrutar de la nieve sin que surjan conflictos.